Sin dudas, este es el budín más fácil y rico que podés hacer para la merienda. Vamos a empezar poniendo todos los ingredientes en un bowl. Le agregamos los huevos, azúcar, aceite, leche... A todas las cantidades te las dejo en la descripción del video. En este caso lo estoy haciendo de naranja, así que le agregué el jugo y la ralladura de una naranja. También lo podés hacer con limón o lo podés hacer también con esencia de vainilla o con dos cucharadas de cacao amargo, como vos quieras. Por último le agregamos harina, le puse harina leudante, también puede ser harina común, integral, la que uses, pero con una cucharada de polo para hornear. Pincelamos el molde con aceite, este es de 26 centímetros y vamos a colocar la mezcla. Lo llevamos al horno durante 50 minutos a fuego mínimo y ya está listo. Para terminar lo bañé con chocolate, le puse abajo unas bolsitas para que no se pegue. Y le agregué unos 100 gramos de chocolate de cobertura por encima y quedó buenísimo. Es opcional, también puede ser glacé o podés no ponerle nada, que queda riquísimo.